Muchísima polémica, mucho debate. Se trata de una imagen explícita del parto de la Virgen María. La usó la vicealcaldesa de Valencia para felicitar la Navidad Marina. Cuéntanos los detalles. Vamos a enseñaros a primero, esta es la imagen de la polémica que compartió la vicealcaldesa de Valencia con el siguiente mensaje que vais a ver. Lo subió a Twitter. Anoche vi esta imagen en Instagram y me llamó la atención porque por primera vez veía una imagen natural y real de lo que realmente llevamos dos milenios celebrando cada 25 de diciembre un nacimiento. Defendía así, bueno, pues esta imagen de un parto mucho más realista. Y esto, os podéis imaginar que desató todo tipo de comentarios en las redes sociales. La atacaron por compartir y felicitar de esta manera la Navidad, a lo que Sandra Gómez, la vicealcaldesa de Valencia, bueno, pues se defendió con una serie de mensajes. Os he traído tres para que veáis un poco cuál es su argumento. Decía que vio esta imagen y que tenía una explicación muy bella y me di cuenta de que siempre habla de una imagen apacible y tranquila y que llevamos subiendo durante dos siglos algo incuestionable. El parto cuya protagonista es una mujer. Pero seguía recibiendo, la verdad, que bastantes ataques a través de las redes sociales y escribió también que pensaba que todos y todos teníamos claro que no veníamos de París y la cigüeña. Toda la humanidad pasa por un parto y no con parto quienes dicen que un parto debe ser algo íntimo y personal. Y bueno, por terminar con una de las reflexiones que hacía también Sandra Gómez, la siguiente. Me ha sorprendido que en pleno siglo XXI la imagen de un parto natural sea calificado como esceno, denigrante, de guarra, soez y vulgar. Ya os digo que le han dicho de todos, pero bueno, no sé qué pensáis de esta polémica. Es innecesario. Vamos a preguntar a la que la ha vivido, a Sandra Gómez, que es vicealcaldesa, también portavoz del Partido Socialista en Valencia. Sandra Gómez, buenos días, gracias por atendernos. Y primera pregunta, ¿te esperabas todo lo que ha pasado? Bueno, muy buenos días, en primer lugar. Y no, no me lo esperaba porque lo primero que quiero comenzar diciendo es que en ningún caso era una felicitación de la Navidad. Lo puse en una red social privada, acotada solo a amigos, pero bueno, finalmente ha trascendido. Una imagen que en primer lugar yo creo que es una imagen bella, una imagen realista de lo que supone dar a luz, de lo que supone traer vida al mundo y que pone en papel el esfuerzo, la fuerza de las mujeres en ese proceso tan maravilloso que es el milagro de la vida. Y quise poner en valor eso, el esfuerzo, la valentía, el empuje de las mujeres, en este caso representado por la Madre de Dios a la hora de traer vida al mundo. Y es en ese contexto de una red de amigos cerrada, es decir, no era una imagen pública para que alguien se sienta de ofendida siquiera o no, era para tu grupo de amigos o personas conocidas. ¿Pero que hiciera todo lo de Navidad y que tenga un gran año? Sí, era en un espacio de una red social más privada, acotada a amigos y amigas, pero bueno, que finalmente ha trascendido. En ningún caso, y eso sí que me gustaría aclararlo, suponía una felicitación ni informal ni formal de la Navidad. Pero bueno, forma parte de la manipulación un poco que hemos vivido estos días. Bueno, luego ya todo el mundo de las redes, redes y polémica son casi sinónimos, ¿no? Pero ¿has recibido amenazas de muerte? Sí, la verdad es que es una lástima, ¿no? Que en pleno siglo XXI, en primer lugar, se cuestione lo que es el puro derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y que se lleguen a hacer ese tipo de manifestaciones con amenazas de muerte. Pero en segundo lugar, lo que me parece que sí que me hace más pedagogía y reflexión es que cuando hablemos o tratemos el parto, como un proceso absolutamente natural y realista, que afecta a toda la humanidad, pues se ha titulado de indocroso, de, pues como tú bien antes decías, de denigrante, de peyorativo para la mujer, de hiriente incluso para la mujer, cuando es algo absolutamente natural, ¿no? Y yo creo que esto sobre todo lo que ha reflejado es que tenemos que hacer mucha pedagogía, ¿no? Sobre el proceso del embarazo, el alumbramiento, la lactancia, del papel que ejerce la mujer y que no es algo de lo que nos tengamos que avergonzar, que tapar, que ocultar, sino que es algo que también tenemos que visibilizar, es una parte importantísima del papel que ejercemos la mujer y que por lo tanto me parece que es algo a valorar, a visibilizar y mucho menos no creo que tenga el porqué caer dentro del ámbito de lo íntimo o lo privado y quien quiera hacerlo público es que está siendo indecoroso o irrespetuoso. Sandra, tenemos también varias preguntas de nuestros invitados, Edu Previo. Sí, bueno, yo personalmente no me escandalice en absoluto de la imagen, ¿no? Yo entiendo que hay gente de toda manera que le ha gustado y que no. Yo no estoy especialmente de acuerdo sobre el hecho que en relación al parto no haya una didáctica suficiente. Yo creo que todos tenemos asumido que el parto es algo absolutamente maravilloso. Quizás la polémica viene justamente del hecho que se haya hecho pública la imagen misma. A mí personalmente el parto parece de manera maravilloso, pero tampoco el hecho que se saquen fotos de ese momento, a mí personalmente me gustaría, pero solo eso, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo. ¿Considera de verdad que en este momento necesitamos más didáctica en relación al tema o que no haya suficiente? Pues dado el escándalo que ha ocasionado una imagen de un parto real, pues yo creo que sí, sinceramente. Y yo es que vi la imagen, la vi en Instagram, de la artista en cuestión que la publicó. Y me llamó muchísimo la atención porque es verdad que celebramos la Navidad, que en realidad significa la celebración del nacimiento de Dios en nuestro mundo y siempre todas las imágenes que hemos recibido a lo largo de nuestra historia pues es del momento posterior al nacimiento, ¿no? Cuando ya ha ocurrido una imagen siempre dulce, apacible. Y es verdad que yo creo que hemos obviado algo muy importante y fue el esfuerzo, la fuerza, la valentía, el sufrimiento, el dolor que pasó una mujer sola para traer vida al mundo, ¿no? En este caso la madre de Dios. Y yo creo que era una forma de visibilizar ese momento tan duro, cada vez tan especial que pasó una madre, una mujer que en este caso también desde un punto de vista creyente representa a muchas mujeres del mundo, ¿no? Y por eso quise poner en valor el papel, las obras que sin lugar a dudas tuvo que sufrir y han sufrido millones de mujeres a lo largo de nuestra humanidad. Me llamó la atención porque nunca había visto nada similar, ninguna representación similar y simplemente nada más. Creo que es una imagen realista, bella y que también nos representa a muchas mujeres. Sí, lo que pasa es que quizás en la Navidad, en el nacimiento, preferimos todos ver más el amor, el momento de paz que el dolor previo, ¿no? Quizás en la imagen que solemos tener de la Navidad, todos han preferido ver siempre el amor, lo que nos trae de bueno, más que el dolor previo, ¿no? Yo considero que es esto. Yo, si me permite la vicealcaldesa, quería preguntar una cosa. El alumbramiento viene precedido siempre del dolor y luego del momento de mayor alegría, que es el nacimiento. Vicealcaldesa, una pregunta de... Es que eso es la vida misma. Sí, y de hecho la propia Biblia dice, parirás con dolor. Y eso se refleja en esta imagen, queda bastante claro. Y el que no haya parido o la que no haya parido a lo mejor no lo sabe, pero hay veces que sí, otras quizás menos. Sí, eso es así, como se narra en la propia Biblia. Pero yo entiendo todo lo que está explicando, pero de verdad que en el momento de elegir esa imagen no pensó, y ya verás que se va a montar una polémica, que seguro que hablarán unos bien y otros mal, pero se hablará de esto. ¿No se lo planteo en el momento de elegirla? No, en absoluto, porque te sigo reiterando que me parece sorprendente con la imagen de un parto a día de hoy, en pleno siglo XXI, continué despertando tanto revuelo y tanto debate. Pensaba que era algo más natural, porque creo que es algo que supone la vida en sí misma, ¿no? No me parece que haya nada más realista que la imagen de un alumbramiento. Y luego, si me permites que te añada, reitero el inicio de mi intervención, ¿no? Lo acoté a un espacio privado, a una red social privada, y muchísimo menos lo puse en otro tipo de red más pública. Entonces, bueno, no, no imaginé que iba a tener trascendencia, pero bueno, finalmente la tuvo, porque alguien quiso pasarla, filtrarla, y no pasa nada. Tengo el absoluto convencimiento de que es una imagen preciosa, es una imagen que habla de la vida, que es una imagen que habla del esfuerzo, de la fuerza de una mujer a la hora de traer vida al mundo, y que por lo tanto creo que, bueno, pues me alegro de que todo el mundo la haya conocido y haya reflexionado sobre eso también. Sandra Gómez, muchas gracias por haber atendido la llamada de la hora de la 1. Felices fiestas y mucho cuidado con el COVID. Todas las medidas son pocas. Muchas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, gracias. Bueno, decía antes, para dar paso a Miguel, de la hora de la computa, llega el momento de la chanza, la encantado, tengo más. Llega el momento de la broma, la burla, la chirigota, la guasa, la fiesta. ¿Qué te parece? Me ha gustado, ¿eh? Más sinónimo.